¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les saluda Reina de Casa y Familia TV. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes la preparación de una deliciosa gelatina de queso crema y calabaza. Y como siempre esta receta está muy fácil y súper riquísima. Bueno, te invito a que lo prepares para que lo disfrutes con la familia. Y estos son los ingredientes que voy a usar. Recuerda que todo está escrito en la cajita de información. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es engrasar nuestro molde. En esta ocasión voy a utilizar este molde. Si ustedes no tienen este molde, pueden utilizar cualquier molde. Aquí ya lo tengo engrasado. Yo lo engrasé con aceite en spray y ahora lo voy a llevar al refrigerador por unos 15 minutos. Y después vamos a hidratar 3 sobrecitos de grenetina en media taza de agua fría. Bueno, vamos a agregar la grenetina y vamos a ir mezclando. Una vez que hayamos mezclado muy bien la grenetina, lo vamos a dejar que repose por unos 5 minutos. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche evaporada. Agregamos la leche condensada y ahora le voy a agregar el queso crema. Bueno, ahora vamos a licuar muy bien estos 3 ingredientes. Aquí ya tengo la grenetina esponjada. Ahora lo voy a llevar al microondas por 30 segundos. Ya que tengamos líquida la grenetina, se lo vamos a agregar aquí en nuestra mezcla. Nuevamente lo vamos a licuar. Bueno, aquí ya tengo mi molde listo y voy a agregar la mezcla. Y ahora lo voy a llevar al refrigerador a que se micuaje por unos 10 a 15 minutos. Mientras nuestra gelatina se micuaja, vamos a disolver los 3 sobrecitos de grenetina en media taza de agua. Una vez que ya esté listo, lo vamos a dejar que repose por unos 5 minutos. Ahora vamos a licuar el puré de calabaza. Yo estoy utilizando este puré 100%. Solamente vamos a utilizar la mitad de esta lata. Esta latita contiene 15 onzas, así que vamos a utilizar solamente 7.5 onzas. Y bueno, vamos a agregarlo aquí en el vaso de la licuadora. Bueno, ahí está la mitad. Ahora voy a agregar el azúcar, es media tazita. Agregamos 3 tazas de leche normal. Y vamos a utilizar especia de calabaza. Ahora, solamente vamos a utilizar un cuartito de cucharadita. Ahora vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes. Aquí ya tengo la grenetina esponjada. Ahora lo voy a llevar al microondas por 30 segundos. Ya que tengamos la grenetina líquida, miren. Ahora se lo vamos a agregar aquí donde tenemos los demás ingredientes. Y nuevamente lo vamos a licuar. Una vez que haya semi cuajado ya la primera gelatina, vamos a agregar la otra gelatina. Me voy a ayudar de una espátula para que no caiga de golpe. Una vez que terminemos de agregar la gelatina, lo vamos a llevar al refrigerador por unas 4 o 6 horas. O también lo podemos llevar toda la noche hasta que cuaje por completo. Bueno, aquí tengo mi gelatina ya completamente cuajada. Yo lo dejé toda la noche en el refrigerador. Ahora es momento de desmoldarla. Bueno, como siempre, le jalamos aquí en las orillitas, miren. Para que le entre aire y sea fácil de desmoldarlo. También le jalamos aquí en el centro, para que se despegue la gelatina. Y luego pues ya le colocamos una charola o un plato donde lo vayamos a desmoldar. Bueno, ahora nada más levantamos el molde. Y miren, ya tenemos lista nuestra gelatina de queso crema con calabaza. Se ve bien bonita, miren. Bueno, ahora depende de ustedes si lo quieren decorar o lo dejan así, como quiera se ve deliciosa. Bueno, déjenme y lo decoro y ya luego les enseño el resultado final. Y es así como llegamos al final. Y como pudiste ver, es muy fácil y muy sencilla, pero está riquísima la combinación. Así que muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video. Y si te gusta mi video, regálanos un like, comenta y compártelo con tus amigos y familiares. Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole clic aquí donde dice suscribirse. Una vez que estés suscrito a mi canal, te pido que le hagas clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que hay un nuevo video. Solamente le marcas en el cuadrito y luego le das guardar. Y también quiero recordarte que si ya te suscribiste a mi canal, no olvides darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que subimos. Y bueno, te agradezco mucho por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!